Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al RooCat del episodio número 4. Este es el 4, sí, 4 de All Stars 9 de RuPaul's Drag Race. Bueno, ya lo saben. En este episodio tenemos un inicio algo ajetreado porque la semana pasada Gottmik bloqueó a Georges de ganar en este episodio y obviamente pues no le cayó muy bien. Pero ni modo, Gottmik ahora se vuelve la concursante favorita para ganar esta temporada porque ya tiene dos medallas, lo cual ninguna otra tiene. Y algo que se ponen a discutir las All Stars es si tienen alianzas, si no, si están jugando de una manera justa o si realmente ahí la que te cae mejor es a la que le vas a dar ventaja o no. Y acuérdense que el episodio pasado, Gottmik y Nina West ganaron una medalla extra. Entonces se la pueden dar a quienes ellas quieran. Que también pudieron ponerse de acuerdo y decirle que pues dámela a mí, yo te la doy a ti y así ya las dos nos volvemos superpoderosas de medallas. Pero no lo hicieron. Y hablando de superpoderosas de medallas, les recuerdo por favor que si se suscriban a este canal así como que me sigan en todas mis redes sociales que son Gerudito, ya saben, ahí voy a estar para ustedes. Pues bueno, gracias. En fin, como les decía entonces tenían que entregar sus medallas a otras de las All Stars y Nina West decide que se lo va a dar a Roxy Andrews, lo cual es un poco sorpresivo porque todo el episodio pasado dijo que se lo iba a dar a Chanel porque pues si bien no tiene una alianza con ella, sí tienen como una amistad bastante fuerte y Chanel tampoco tiene medallas. Entonces creo que hubiera sido bonito que se lo diera, pero lo que dice Nina West es que al final del día Roxy le ayudó mucho en el reto en el que él le estaba yendo muy mal, entonces por eso se lo dio a ella. Y por su parte, Gottmik se lo da a Vanjie que tampoco tiene ninguna medalla. Entonces, pues bueno, se justifica por ese lado, pero entendamos que Gottmik y Vanjie son mejores amigas y se han llevado toda la temporada muy bien. Entonces también algunas están diciendo ¿Realmente fue porque no tenía medallas o fue pues parte de esta alianza secreta entre ellas dos? Y con este movimiento de medallas, pues bueno, ya todas tienen una medalla, excepto por Gottmik que ya tiene dos y es pues les digo la favorita del juego ahorita y Chanel que no tiene ninguna, pero pues también le ha ido muy mal en la competencia. Después y todo eso, RuPaul les dice que se pongan en pares, en parejas y ellas para no levantar sospechas de que haya alianzas o no o lo que sea, lo que hacen es que se juntan con la persona más random que encuentran. Entonces tenemos a Chanel con Nigeria, a Plastic con Georges, a Roxy Andrews con Vanjie y por último a Gottmik con Nina West. Y la neta es que sí son combinaciones muy extrañas que seguramente nunca se hubieran elegido, pero me gusta que hayan hecho esto para que se note un poco la justicia y está bastante equilibrado. Muchas tienen combinaciones que diría, no sé cómo les va a ir, pero pues ya son all-stars, ya deberían de poder trabajar con cualquiera y hacerlo espectacular. Esta semana el reto es el de las girl groups, que es en donde tienen que crear un grupo de chicas, pero al mismo tiempo lo mezclaron con el makeover y me gusta que hagan este tipo de mezclas porque son all-stars. Como les digo, las cosas tienen que estar aún más elevadas y tienen que ser mucho más difíciles, entonces me gustó que hicieran esta mezcla y además que fuera ahorita porque siempre el makeover es como justo antes de la final porque es cuando quieren sacar a alguna que a los productores no les encanta, entonces es muy fácil sacarla dentro de este reto porque no hay como parámetros establecidos. Pero bueno, para esto necesitan conejillos de indias y cuando digo a eso me refiero a que van a tener bomberos que van a ser los que van a tener que transformar en drag y qué delicia, fuego el que había en mis pantalones al ver algunos de ellos, de verdad, wow, qué hombres. Y para elegir qué bombero se iba con qué equipo de all-stars lo que hicieron fue algo que me pareció muy divertido que fue una cita, una cita rápida. Entonces cada uno de los bomberos tenía una cita rápida con las parejas y así ellos eran los que iban a decidir con qué equipo se iban y los eligieron en orden alfabético. Así que Adam fue el primero en elegir y se fue con Roxy Andrews y con Vanjie. Yo también me hubiera quedado con Adam porque para mí era el más delicioso. No importa el reto, yo nada más buscando un bombero sensual. El equipo de Georgios y Plastic se quedaron con Anna Ray o Anna Ray, no sé cómo se pronuncie, pero él es muy bueno porque se nota que lo va a dar todo en el reto y que no le da miedo ser femenino. Entonces esas son cosas espectaculares en un reto como este. Luego Chanel y Angeria se quedaron con Bradley y lo padre de Bradley es que tiene una cara como muy buena para el maquillaje. Entonces puedes maquillarlo y se va a ver bien, siendo que las facciones que tiene están muy bonitas. Entonces ese era como yo creo que la fortaleza de él. Y Nina West y Gottmik se quedaron con Nathan, que creo que era de los más difíciles, pero él ya había sido bailarín a Go-Go. Entonces eso también te da una fortaleza, sobre todo que este es un reto también de baile. Entonces por ahí estuvo buena la elección. Entonces creo que todas tenían una buena pareja. En este runway, en esta pasarela, la categoría era Smoking Hot Pop Stars y básicamente lo que nos tenían que dar era un look muy cohesivo de las tres, en donde obviamente se viera que son un grupo de pop, pero que además se vieran muy perras, muy potras, muy divas, muy feroces. Las primeras en pasar fueron The Hoses, que eran básicamente Roxy Andrews y Vanessa Banji. Y la verdad es que creo que sus looks eran los más cohesivos de todos, porque era básicamente la misma tela, el mismo color. Y obviamente se notaban muy a la Destiny's Child de los 2000s, muy House of Darion, que eran los que hacía la mamá de Beyoncé, que eran horribles. Y creo que las transformaciones estuvo bien, porque la bombera parecía realmente una prima lejana de Roxy. Se nota que Roxy tuvo como que el mando en este grupo, porque sí se parecían mucho. Y los looks también se veían como algo que utilizaría Roxy Andrews, no tanto como Banji, pero no creo que Banji tenga tanta experiencia como para el maquillaje y además para el diseño como lo tiene Roxy. Entonces creo que fue buena idea dejarla a ella al mando. En cuanto a la presentación, me gustó que utilizaran al bombero como aquella persona principal del grupo, pero pues el bombero no sabía bailar y estaba bien tronco y claramente no ha usado muchos tacones, lo cual no juzgo, porque yo tampoco sé caminar muy bien en tacones, pero sentí que eran una banda de pop anticuada, sentí que era algo muy dosmilero y no está mal, simplemente que no es necesario que todas se vistan casi igual con las mismas telas y los pasos eran bastante mediocres, entonces no fue mi grupo favorito, la verdad. Después tuvimos a Meow Meow Mix, que eran Plastic, Tiara y Georges y la verdad es que este, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no, pero para mí fue mi grupo favorito, lo disfruté muchísimo porque en cuanto salieron me encantó la vibra, entendí perfectamente la referencia, que era muy clara de las chicas superpoderosas y además, aunque cada una tenía un color distinto, había muchas cosas que hacían el guiño a que eran una misma banda, desde que los outfits eran similares hasta tener el nombre aquí en el frente, creo que funcionaba. Si vemos grupos de chicas pop, hoy en día las contemporáneas no se visten todas igual, si vemos unas New Jeans o si vemos unas Little Mix de hace unos años o incluso si nos vamos mucho más atrás para las Spice Girls en los 90, no eran necesariamente todas vestidas igual, simplemente cada una tenía su estilo y de alguna manera lograban que todo fuera cohesivo, que todo fuera uniforme, aunque no fueran los mismos colores. Y creo que esa es la individualidad que trataron de retratar, mientras que sí se veían como una banda de las chicas. Entonces, para mí estuvo bien, para mí estuvo excelente lo que hicieron, de hecho. En cuanto a la presentación, fueron muy inteligentes, porque lo que hicieron fue demostrar las fortalezas que ellas ya tenían. Me entretuvieron, hubo varios momentos que estaban en sincronía, me estaban dando la fantasía de Girl Group. Y mi parte favorita fue Angelique, que era el bombero, porque de verdad parecía una drag queen de, o sea, de drag race. Yo sí pensé, hubo momentos donde decía, es que guau lo bien que la maquillaron y guau lo segura y cómoda que se sentía en ese escenario. Creo que este fue el grupo donde todo estuvo bien y no veo por qué no les iría bien. Para mí fueron las top. Continuamos con The Pose Cat House de Chanel y Angeria. Y en esta ocasión sí tengo que decir que ellas fueron mi peor grupo, porque los outfits que traían eran espantosos. O sea, sí combinaban porque eran rosa con azul y era tornasol el del bombero, pero eran estilos completamente distintos. Estaban muy abigarrados, traían muchas cosas encima, se veían anticuados. Obviamente seguro fue todo de Chanel lo que se le pusieron. Y visualmente, si tú ves este grupo de chicas, esta banda, probablemente dirías como, ay no, ¿por qué estoy viendo esto? Lo único que sí es que Natasha, la bombera, estaba disfrutando demasiado su momento en el escenario y lo estaba gozando y eso siempre es bonito de ver. Sobre su presentación, meh. Sí había muchos momentos donde estaban descoordinadas. No creo que ninguno de sus pasos o su coreografía fuera espectacular, ni las letras. Y de nuevo, creo que Natasha las estaba disfrutando mucho y eso ayudó a que fuera pues más digerible su acto, pero para mí, no es que lo hayan hecho fatal, pero fueron las peores de todo el episodio. Y por último, tenemos a The House Draggers con Godmick y Nina West. Y lo que me gusta es que los outfits sí nos daban esta banda de pop sesentera, estaban padres. En cuanto al estilo Nina West, creo que eran muy reconocibles en Nina West, pero a mí personalmente me faltó mucho más referencias de Godmick. Me faltó mucho más su drag en tanto las demás como en la persona que estaban transformando. Y ella dijo que era nada más que les había puesto la peluca negra, pero ni siquiera las pelucas negras eran como las de Godmick. Godmick siempre tiene unas pelucas espectaculares, bien peinadas, complicadas y hermosas. Y en esta ocasión eran pelucas que eran de Nina West. Entonces, si tal vez las pelucas fueran con un peinado mucho más loco o se hubieran pintado la cara de blanco muy a la Godmick combinando con estos vestidos súper coloridos, creo que hubiéramos visto más de la influencia de Godmick porque ahorita para mí fue como un 80-20 o un 90-10 Nina West. Y la presentación tampoco fue de mis favoritas. Creo que se notaba mucho que estaba sufriendo el pobre bombero porque no podía caminar en esos tacones, pero miren, bendiciones. La pasó bien y lo que sí es que ellas tuvieron las mejores letras de todos los versos entonces eso para mí fue como un puntito muy a favor de ellas. En esta ocasión los jueces deciden que las mejores, el mejor equipo fueron Roxy, Andrews y Vanjie y yo la verdad no estoy de acuerdo. Es la primera vez creo que en esta temporada que no estoy de acuerdo con la decisión de los jueces. Creo que ellas para mí eran el tercer lugar, el cuarto obviamente siendo Chanel y Angeria y el primero para mí como ya lo saben era Plastique y Georgios mientras que el segundo se lo hubiera dado a Godmick y Nina West y la neta creo que se los dieron porque uno ellas no habían ganado ni un solo reto y entonces pues bueno qué mejor oportunidad de ponerlas ahora con dos medallas y ser las favoritas de la temporada y dos creo que era porque eran las únicas que estaban vestidas casi igual pero de nuevo yo creo que ese no debería ser un requisito para ser una banda de chicas de pop efectiva. El lip sync fue a Black Cat de Janet Jackson que es un temazo la verdad es una canción sasa es súper movida y me gustó mucho lo que hizo Roxy Andrews creo que ella tiene una presencia escénica que se nota a leguas en el momento en que ella empieza un lip sync no puedes dejarla de ver o sea que tu mirada se va directamente a ella y ella nada más caminar alrededor del escenario ya es como impactante que muy pocas queens tienen esto y es por años y años de experiencia y tablas en el escenario mientras que sabe cómo apropiarse un lip sync la neta creo que Vanjie lo hizo espectacular Vanjie wow se me olvidaba que era una gran lip sync casacin o sea la forma en que tiene de cada movimiento cada beat marcarlo y bailarlo como si fuera una coreografía ya planeada es algo espectacular y en esta ocasión y yo les he dicho que no necesariamente tiene que ser el brinco viejo y la pirueta y así para que un lip sync sea bueno pero en esta ocasión con la canción que era creo que se lo llevó Vanjie no sé ustedes ahora viendo la edición creo que me esperaba un poco que no se lo dieran a Vanjie entonces cuando nombraron a Roxy Andrews dije chance y es un empate y si lo fue decidieron que fuera un empate en esta ocasión el lip sync creo que está bien yo se lo hubiera dado a Vanjie nada más pero si se lo hubieran dado nada más a Roxy si me hubiera sacado de onda cañón y esto le da a Roxy y a Vanjie la oportunidad de cortar a una de las otras all stars de recibir una medalla la próxima semana y entonces se pusieron a analizar contra quien iban a ir y a quien iban a cortar y terminan yéndose por Angiria y esto es porque es una venganza directa de Roxy Andrews que ella la cortó pero que tan justo es porque entonces ahora Angiria tuvo dos tijeretazos y Vanjie pues la verdad yo creo que fue inteligente y fue estratégica porque dijo si ella lo hace no voy a cargar tanto con la responsabilidad o la culpa de este tijeretazo entonces mejor que ella tome la delantera y yo me hago wey y la otra alternativa era cortar a la otra que tiene más medallas que era Godmik y que nunca la han cortado pero pues Godmik y Vanjie son amigas entonces creo que Vanjie lo jugó muy bien y Roxy se dejó un poco cegar por su venganza lo cual está chistoso y crea un buen drama en la competencia pero uy se la va a echar encima estoy seguro en cuanto a extras quiero hablar un poco más sobre la regla ahorita que ya llevamos varios episodios y sobre estas reglas de tijeretear o cortar a alguien y creo que está chistoso y está interesante pero hasta cierto punto tienes que predecir el futuro tienes que predecir qué tipo de reto viene para ver a quién vas a cortar en el siguiente entonces no vemos tantos tijeretazos efectivos o no vemos tanto que afecte realmente esta regla como en otras temporadas otras reglas creo que agrega un poquito de drama a la competencia y a la temporada pero no creo que sea suficiente menos en una temporada donde nadie está siendo eliminada entonces para mí deberían de replantearlo para el futuro All Stars para el 10 o para lo que sea para que no vuelva a suceder algo así necesitan encontrar una manera de que cada temporada se sienta fresca e innovadora y creo que esto de las tijeras no fue porque es muy similar a lo que ya hemos visto en el pasado con por ejemplo el de Estapacalios y bueno la pregunta que les hice el episodio pasado era que qué celebridad les gustaría ver en un Snatch Game y Camilo me dijo que un personaje original de una mamá reina alguien que tenía muchos hijos y estaba desesperada y esto me parece una genialidad porque es un personaje que ya nada más contando la situación que acabas de proponer ya es chistoso entonces tienes una base perfecta para nada más agregarle más personalidad características y algo súper alocado en cuanto al look y ya con eso tienes una base muy muy buena para ganar este Snatch Game Alejandro Olivares dijo que está en shock que nadie ha hecho a Billie Miller de Dance Moms estoy completamente de acuerdo creo que es un gran personaje y me la imagino perfecto regañando a las demás All Stars por su postura y por lo que sea y gritando y siendo súper enojona como lo es en el reality entonces creo que es una gran idea me gustó y Ángel Sánchez eligió a Billie Eilish y yo la verdad no puedo creer que nunca han hecho a Billie Eilish en este show como que hasta en mi mente decía no pero ya lo han hecho y no según Google creo que no lo han hecho pero también es un personaje medio difícil porque la energía de Billie Eilish es súper baja y habla de una manera súper relajada y súper monótona a veces entonces como que le vale madres la vida y entonces eso crearlo que sea cómico tienes que ser una pistola en el Snatch Game y en la improvisación y en la caracterización entonces tendría que ser una Queen extremadamente buena para lograr un gran Snatch Game con Billie Eilish en fin esta semana nada más quiero chismear con ustedes así que por favor déjenme en los comentarios cuál es su girl group favorita de pop y quiero saber si esa girl group que es su favorita de pop la que sea en la historia que aunque ya no estén juntas tuviera una integrante más de Drag Race quién sería así a qué draga creen que le iría increíble metiéndola en su girl group favorita quiero saber eso por favor déjenme en los comentarios y bueno les quiero mandar un beso enorme a todos gracias por ver este video y les recuerdo que subí esta semana una entrevista con Will Smith por favor vayan a checarla a mi canal está bien divertida es con Will Smith y Martin Lawrence entonces por favor vayan a ver me ayudarían muchísimo apoyándome de ese lado también y esta semana subo otra entrevista con el elenco de The Boys entonces se va a poner bueno gracias por seguirme gracias por estar suscritos les mando un beso enorme old-star-esco en el Pocoyo y nos vemos la siguiente semana adiós bebés I deliver just like pizza man a ver